Bueno, pues jóvenes, claro que sí, todo listo ya Y bueno, vamos a comenzar, claro que sí Ok, vamos a comenzar, claro que sí, a trabajar Vamos a empezar a abrir este bonito espacio de esta bonita música Y bueno, perdón, la presidencia de mis compadres, sonido Jumper Estoy listo ya, damas y caballeros, bienvenidos hoy No, listo, nada más y a menos, pisa los cuatro fantásticos en esta plataforma digital Muy buenas noches, bienvenidos jóvenes La presencia de sonido Jumper Bueno, pues jóvenes, ya estamos listos Vamos a comenzar con las melodías Algo de la buena música, claro que sí, es la plataforma Pista de los cuatro fantásticos La presencia de Carlos Blancas, sonido del ritmo 88 Muy buenas noches, bienvenidos jóvenes ¡Viva, va, va, va! ¿Todo listo? ¿Todo preparado, damas y caballeros? ¡Muy buenas noches! Ritmo 88. La juventud al mando. ¡Bienvenido, Pista! ¡Los Cuatro Fantásticos! ¡Juan Carlos Blacas! ¡Bienvenido, Pista! ¡Los Cuatro Fantásticos! ¡Bienvenidos, jóvenes, esperando que se pase una velada súper especial en este grandioso lugar! ¡Bienvenido, Pista! ¡Bienvenido, Pista! ¡Bienvenido, Pista! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido, Pista! 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 ¡Bienvenido, P Y bueno, vamos a comenzar con esta melodía Y vamos a abrir el cartel Hoy en esta transmisión En esta plataforma digital En la pista, los cuatro fantásticos Algo de las buenas melodías Lleva el nombre del título El bastón de milagro Señoras y señores, buenas noches Así lo llamamos Vengan, amores Viva el mando Ritmo 88 La idea perfecta La juventud al mando El bastón de mi tío Te quebró El bastón de mi tío Te quebró Ahora dice mi tío ¿Qué hago yo? Ahora dice mi tío ¿Qué hago yo? La bonita cumbia La bonita cumbia La bonita cumbia La bonita cumbia Una organización Una organización Una organización Familia Blancas La juventud al mando La bonita cumbia La bonita cumbia La bonita cumbia ¡Tanto te quebró Tanto quebró La bonita cumbia La juventud al mando 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 Sonido poseído La juventud al mando 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 Para el mando La juventud al mando Vamos a mandar Vamos señores La juventud al mando La juventud al mando La juventud al mando ¡Felicidad La juventud al mando 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 Para el mando La juventud al 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 mando